General de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Nuestro grupo va a votar favorablemente a la petición de comparecencia del ministro, siempre y cuando también tengamos una reflexión general sobre el proceso y el procedimiento de este tipo de comparecencias, porque, como hemos escuchado todos los presentes, todos los portavoces que se han manifestado anteriormente a nosotros han vuelto a decir y a denunciar que el ministro no contesta. Y, como a nosotros nos parece que la labor de los diputados es fiscalizar y controlar al poder, al Gobierno, nos parece que no deberíamos ser simplemente oyentes. Yo creo que esta reflexión viene a cuento porque nosotros, en la última intervención entre el ministro de Hacienda, hicimos precisamente una pregunta que es esta pregunta, la pregunta que motiva la petición y la solicitud de comparecencia del ministro Montoro, que, naturalmente, sumándome a las denuncias de los anteriores portavoces, tampoco nos respondió. No obstante, esperemos que, por la vía de una petición de comparecencia de estas características, pueda afrontarse este debate. Este debate que nosotros queremos justificar por qué ha de realizarse. Nosotros entendemos que esta no disponibilidad de crédito tiene un objetivo fundamental, que es mandar un mensaje a Bruselas en torno al cumplimiento del déficit, un déficit que no se ha cumplido sistemáticamente, con el que nosotros, además, tampoco estamos de acuerdo, pero, de acuerdo a los protocolos de Bruselas, no se ha cumplido, el Gobierno del Partido Popular no lo ha hecho, y ahora parece mandarle un mensaje, un mensaje que tiene que ver con recortes, recortes de 5.000 millones de euros, y que, según indica el propio Gobierno, y como hemos escuchado, especifica que no va a afectar a determinadas partidas presupuestarias, como las de Sanidad y Educación. Pero, ¿cómo podemos nosotros comprobarlo, los diputados y diputadas de esta Cámara, si no hay un papel, un documento, unos presupuestos que nos especifique de dónde se va a recortar ese dinero, de dónde no se va a disponer, que es la otra forma de plantearlo? Evidentemente, se nos está pidiendo un acto de fe, y, bueno, yo no soy creyente, pero creo que, incluso aquellos que lo sean, es una fe excesiva creer en el Partido Popular y en sus promesas, a vida cuenta de lo que es la experiencia reciente del Partido Popular y de las contabilidades, de un Partido Popular que, además, ha mantenido una política absolutamente irregular, ha sido capaz de bajar los impuestos directos en épocas de elecciones y de subirlos unos meses más tarde, claramente por oportunismo electoral, y haciendo un saldo neto de llevarnos a un sistema fiscal absolutamente más regresivo, en el que se han ido sustituyendo los impuestos directos por los impuestos indirectos, que, como todo el mundo sabe, afectan independientemente de la cantidad de renta que uno tenga. O, dicho de otra forma, los directivos de las grandes empresas multinacionales pagan exactamente la misma cantidad de impuestos por esos productos que cualquier otra familia de clase popular. Y esa es la tendencia dominante de hace décadas, y es la tendencia dominante también en los últimos años con el Gobierno del Partido Popular. Parece que no se ha dado cuenta al Partido Popular de que esta línea de recortar, de obedecer a una Bruselas siempre insaciable, porque es una línea errónea, una línea de recortar el gasto público, la inversión pública, que lo que hace es incapacitar la recuperación de la propia economía en los perfiles que a nosotros nos parecen razonables. ¿Dónde se va a sacar este dinero? No nos lo ha dicho el Gobierno. ¿De dónde no se va a sacar? No nos lo ha dicho. Creemos que nos lo diga, porque creemos que, incluso, aunque no fuera en las partidas presupuestarias de sanidad y educación –insisto, creyendo mucho, mucho, mucho por encima de nuestras posibilidades al Partido Popular–, es evidente que eso redundaría negativamente en la economía y nos llevaría a nuevos recortes que, en ese caso sí, seguro ya tocarían partidas fundamentales. No por casualidad la Comisión Europea ha mencionado que España tiene que estar atenta ante un posible recorte de 2.000 millones de euros adicionales más, porque sabe perfectamente cuál es la línea que tiene que seguir este Gobierno, que de momento el Gobierno está cumpliendo con esa línea. Solo decir una cuestión más, teniendo presente que el grupo proponente de esta comparecencia es el Partido Socialista. Esta idea se aplicó en un Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros del Partido Popular, pero un Consejo de Ministros que ha cristalizado como tal por los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos. Probablemente, si las cosas hubieran dado de otra forma, si el Partido Socialista no hubiera decidido apoyar al Partido Popular, estaríamos afrontando estos debates desde un enfoque totalmente diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que reivindicar un poco de coherencia también al Grupo Socialista y al Grupo de Ciudadanos, porque no creo en absoluto que sean grupos ingenuos y creo que saben perfectamente que cuando se pone de presidente a Mariano Rajoy, las políticas que se esperan son las que estamos denunciando ahora mismo aquí. No solo lo digo yo, lo dijo de forma muy clara el presidente Mariano Rajoy en el día de investidura en el que advirtió que no iba a cambiar la política económica y, aun así, Ciudadanos y Partido Socialista le hicieron presidente. Muchas gracias.